Seguimos en la tertulia de jueves 27 de julio de 2023. Estamos con Esteban Valenti, Ana Laura Pérez, Diego Irasabal y Mariela De Marco. Vamos al segundo tema que tenemos para hoy. Varios senadores del oficialismo le pidieron el lunes al fiscal general de la Nación, Juan Gómez, una mayor celeridad en la investigación relacionada con las irregularidades detectadas en el hospital policial durante la pasada administración. El planteo fue originado en que el expediente tuvo solo dos movimientos desde que el Ministerio del Interior presentó la denuncia que abrió el caso en julio del año pasado. Hablando en rueda de prensa, el senador nacionalista Jorge Gandini recordó que las acusaciones involucran a su colega, el frenteamplista Charles Carrera, que era director general en el ministerio cuando ocurrieron los hechos denunciados. Se trata, dijo, de un tema sensible que debería quedar excluido de la campaña electoral. Para ello Gandini agregó que debe haber una rápida dilucidación a nivel judicial. Tenemos que resolverlo, de cualquier manera, pero resolverlo, que la justicia se expida. Algún senador manifestó la necesidad de que la justicia, para hacerlo, debe ser en tiempo, debe ser lo suficientemente a tiempo para poder ser justicia. Uno de los argumentos que manejó Gómez para explicar el escaso avance de esta causa es que la fiscal a cargo del caso, Silvia Porteiro, tiene a estudio otros 150 expedientes. Bueno, ¿cómo vieron este encuentro, esta reunión? ¿Quién quiere empezar? Otro, porque yo empecé hoy. A Mariela le tocó al arranque, ¿cierto? Ana, Laura, ¿querés empezar vos? Dale. Dale. No hay problema. Yo estoy muy fan de Carl Sagan, desde mi más tarde de infancia, y tiene una frase que dice, afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Y me parece que cuando uno sale a decir, cuando senadores, volvemos otra vez a lo mismo, pero cuando senadores de la República salen a decir que les están trancando un caso, y acá también aparece la senadora Bianchi diciéndoles tortugas a los fiscales, o sea, ese término, y flota una atribución de intencionalidad en ese retraso, porque además esto se da en el marco de una serie de señalamientos acerca de las tareas de los fiscales y sus supuestos inclinaciones ideológicas y propuestas de remoción y pedidos de renuncia, digamos, esto no es un hecho aislado, se ha dado en una serie de episodios que han venido en un increyendo y después han bajado de tono pero han vuelto a subir, etc. Me parece que es peligroso para la... quiero decir con esto, ni me consta ni me deja de constar, pero me parece que cuando uno hace la afirmación justamente de que una persona que tiene 150 casos tiene algún motivo espurio para elegir otros casos por sobre este y no motivos de tipo técnico, por ejemplo, motivos de tipo de la importancia o la gravedad o el impacto o el nivel de daño del delito, tiene que tener evidencia, sobre todo si uno es senador, porque no cualquiera que tiene atrasos en el caso que denunció tiene el nivel de exposición en la opinión pública que tiene un senador cuando dice lo que dice. Si la denuncia la hubiera hecho... en los casos en los que hay montones, millones de denuncias, se dan pocos movimientos en el expediente, no salen en la tele ni los informativos, ni los diarios, ni los medios, hacemos notas sobre esos atrasos y esa falta de movimiento. Entonces cuando uno tiene el espacio para hablar de eso, me parece que eso tiene que tener un correlato que es una responsabilidad sobre estar seguro de por qué uno está diciendo lo que está diciendo. Me parece que... porque puede ser realmente peligroso y de nuevo porque no es aislado y porque ha habido una serie de golpes sobre la institución de los fiscales que a partir del cambio del Código de Proceso Penal realmente es una institución muy importante para la justicia y para la investigación y para el trabajo que se hace todos los días. Entonces me parece que es un poco peligroso si uno no tiene efectivamente pruebas de lo que está diciendo. ¿Quién quiere seguir? Diego, queriendo vos. Sí, no tengo problema. Me voy a guiar un poco más, obviamente, por las expresiones de Gandini. Para empezar, a mí no me parece mal, en general, digo, respecto a estos temas, además, se genera ese diálogo, en este caso, con el Poder Legislativo, con los fiscales, manifestando una preocupación que tienen porque hay una comisión investigadora en el Parlamento, o sea, no es cualquier investigación, es una que ya tiene antecedentes en el Parlamento, una investigación. Yo creo que bienvenida a las críticas, siempre que son constructivas, son respetuosas, a cualquier, sea un fiscal o sea un funcionario público, un senador de la República o un ministro, tienen que estar sujetos a la crítica y al rendir cuentas también. Yo me parece que el rendir cuentas es una cosa básica. Para todo el que se desempeña en la función pública, tiene que rendir cuentas. Y si en su trabajo alguien percibe que hay un atraso o que no se avanza con el ritmo que se quisiera, que les cuestionen, que les pregunten, no me parece mal. También entiendo que esa cuestión de que tengan 150 expedientes y no les dé el tiempo, hay una cuestión de tiempo, indudablemente, se debe de ver en parte, me imagino, que estamos en una época también donde hoy judicializamos todo y presentamos denuncia por cualquier cosa, y yo me imagino que los escritorios de los fiscales, obviamente, están llenos de expedientes, de la cual muchas cosas son fruto de, más bien, de intencionalidades políticas que de causas que realmente valen la pena. Pero esa es la sociedad que hemos construido hoy por hoy, me parece, que es lo que está pasando. Pero bueno, creo que sobre el hecho de fondo, como bien decía Laura, yo creo que la evidencia es importantísima, por lo que leí en el documento que ustedes nos habían mandado, en el repartido, la evidencia sobre el caso demuestra que sí, que no hubo un avance como tendría que haber. Tengo entendido que el fiscal lo que había pedido era el reglamento de uso, en fin, de acceso al hospital policial, y después la nómina de quiénes eran las autoridades del momento. Pues si, bueno, una causa de esas, como la que se está investigando, no parece un avance significativo, claramente. Mariela. A mí no me gustó que los senadores fueran a hablar en barra con el fiscal general. No me gustó porque uno con fiscalía, cuando es denunciante, habla a través de su abogado, y el código del proceso penal establece eso, el abogado de los denunciantes, puede hablar con la fiscal del caso, puede presentar escritos, presentarle notas, en fin, puede hacer una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que hace cualquier ciudadano? ¿Verdad? Es decir, si yo, como abogada de denunciantes, quiero ir en barra con mis amigas feministas, por ejemplo, no me va a recibir el fiscal Gómez, más allá de que lo conozco personalmente, lo considero de excelente persona. También conozco a la fiscal portero, fue fiscal Gómez. Sí, bueno, pero viste, una vez, y fue un escandalete, fue un escandalete nacional, a todo el mundo le pareció un horror que las feministas fueran y que el fiscal las recibiera, en cambio esto parece de lo más normal. A ver, tiene 150 casos la fiscal portero, de delitos complejos además, no son cualquier cosa. Y en este caso, el denunciado además tiene fueros, o sea, está bien, ella puede apurarse, pero siempre se va a topar con los fueros. En este caso, no se ha hablado mucho de eso, de si él va a renunciar a los fueros o no. O sea, tampoco es que la investigación judicial va a poder avanzar un montonazo, porque el denunciado tiene fueros. Entonces, digo, yo no sé qué criterios usa la fiscal portero para priorizar cosas, pero sí no me gusta que un grupo de gente poderosa, porque son senadores de la República, con interés político, partidario en el caso, vayan a meterle la pesada a la fiscalía. La verdad, a mí no me gustó, creo que no corresponde, y creo que lo que correspondía era ir como va por cualquier ciudadano. Va su abogado, habla con la fiscalía, le dice, doctora, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué está atrasado? ¿Qué es eso? Bueno, hasta ahí va mi opinión. Igual me parece bastante bueno que el senador Gandini haya empezado a aprender de qué viene la apariencia delictiva, porque antes parecía que era la cara, y bueno, ahora parece que entendió que son los hechos y no las personas los que tienen apariencia delictiva. Esteban. Yo la verdad que podría callarme perfectamente porque estoy 100% de acuerdo con lo que dijo María, absolutamente. Me vas a enfrentar, Esteban, no seas mal. Porque nosotros, aunque seamos de partido diferente... Sobre todo que fueran a meter la pesada, eso te gustó más. No, 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 hay cosas que son comunes. Cuando dejen de ser comunes ese tipo de cosas, ahí sí vamos a estar muy embromados. Claro. Porque, ¿sabes qué pasa? Es mala la judicialización de la política, muy mala. Pero peor en la politización de la justicia. Sí. Mucho peor. Sí, exacto. Y que un grupo de senadores, atribuyéndose una responsabilidad y una potestad que no tienen, no tienen, porque lo que dice ella no es una opinión, es cómo funciona el proceso judicial en Uruguay. Incluso en el nuevo Código de Proceso Penal, vos te expresás a través de tu abogado. No va un grupo de senadores en barra que además dice dos cosas. Primero, que se resuelva antes de las elecciones, muchachos, discúlpeme, pero más claro de que lo que quieren es que la justicia se pronuncie para usarlo en las elecciones, no lo digo yo, lo dijeron ellos. No, no, pero ellos dicen también que este tema no esté, imagínate, en vez de la campaña electoral llamando a Charles Carrera. No, no, pero discúlpame, discúlpame. Está bien, ojalá que este tema no esté en la campaña electoral. Bueno, pero a ver, si vos pedís que se resuelve, si vos pedís que se resuelve es porque quieren que esté. Que esté imputado y poder usarlo en la campaña. Exactamente. Entonces, yo creo que esto es, además, si estuviéramos hablando de, a ver, delitos realmente espeluznables, estamos hablando del uso, de abuso de funciones supuesto por el uso del hospital policial para un tercero, afectado por una acción policial. En apariencia, porque viste que la justicia no encontró pruebas. Exactamente. Entonces, estamos hablando de eso, cuando, yo ni los voy a mencionar, porque si no parece un argumento de debate. Hay pendiente cosas, muchachos, de esas que son escandalosas y medio, impresionantes. A mí me parecería muy mal que fuera un grupo de senadores del Frente Amplio a plantearle a la fiscalía que quiere saber, lo dejo a la imaginación de la audiencia y de la tertulia. Algunos de los muchos, muchos temas que hay pendientes del otro lado. Entonces, esta movida me parece inconveniente institucionalmente, me parece inconveniente políticamente, porque en realidad, vos estás, al no usar la causa, sino simplemente al retraso de la causa, vos no discutís el fondo del problema, porque el fondo del problema es por qué hay abuso de funciones, o si hay o si no hay. Yo me acuerdo de una cosa que me golpeó, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de Nicolini, que se operó de, no sé de qué, en el hospital Paster? Los faxes, el hombre de los faxes. No, pero se operó de una cosa del hospital Paster. Ah, sí, sí. Y yo casualmente, cuando estaba eso, estaba en la Argentina. Y un argentino me dijo, vos, están creándole un problema a un senador uruguayo, porque se fue a operar a un hospital público. En la Argentina le hacemos un monumento, le hacemos. ¿Está? Entonces, está bien que nos atengamos a las normas estrictamente, pero acá no hay. Ni plata de por medio, ni algo probado, entonces. Hay plata, sí, pero no. Bueno, pero no es que usted enriqueciste. No, pero además, digo, hay plata en el sentido de que esta persona no pagó. Está bien, pero hay un abuso de funciones. Puede haber, pero no le corresponde a los senadores calificar el delito. Y esa es de las cosas que Gandini, que no es abogado, parece haber aprendido también. Porque él lo dice, él habla de apariencia delitia, pero después medio que se corrige y dice, está, pero es la justicia la que debe determinar. Sí, es la justicia la que debe determinar. Entonces no digas nada. No nos corresponde. Pero a ver, ustedes que son abusos, abogados, tienen más años... Perdón, me gustaría decir algo. Sí, si puedo, dos cosas. Una, le mando un saludo a Raúl Ronzoni, con quien escribimos la nota sobre que Nicolini se había operado en un hospital público, el Hospital Paster, y el problema era, y me parece que es importante aclararlo, que el senador tramitó un carnet de pobre para hacer eso. Sí, es verdad. Era antes de la reforma. Que a veces las cosas no son menores. El problema es que el senador mintió y tramitó un carnet de pobre, un senador de la República cuyo sueldo está lejos de la línea de la pobreza. Tenía una... Tenía retenciones judiciales altísimas. Con quien escribimos esa nota en búsqueda hace 200 años, más o menos, que vive en Europa. Y dicho esto, me parece que no es menor, justamente. No es menor cuando uno... O sea, nadie está discutiendo que el expediente pueda tener un atraso. El problema es que una cosa es que el expediente tenga un atraso, porque la fiscal, que agreguemos lo siguiente, es la misma fiscal que investiga la fuga de Rocco Moravito, por ejemplo. Que con eso debe tener una divergencia. Hay oyentes que recuerdan también que tiene estudiado la causa del puerto, ¿no? Exacto. Y tiene Catón Nati, y por eso ni siquiera esto que proponía Esteban se puede hacer como ejercicio práctico. Es, ¿qué hubiera pasado si hubieran ido los legisladores del Frente Amplio a plantearle que está trancando la investigación de Catón Nati? De Catón Nati. Porque es la misma fiscal, ¿no? Y otra cosa que me parece importante también decir es que el Parlamento entiende que algo es importante desde el punto de vista político no lo convierte en algo importante per se. Esa fiscal puede estar investigando, también está investigando, por ejemplo, la muerte de jóvenes que consumieron pastillas de éxtasis adulteradas. Perdón, pero yo creo que eso es mucho más importante que la fiscal le dedique tiempo a eso, que que le dedique tiempo a un caso de abuso de función. Seguramente está investigando asesinatos. Todo lo que es flagrante. En flagrante acá hay cualquier cosa, ¿no? Entonces, ya Mariela lo tendrá claro. Perdón, en delitos complejos. Entonces, todo lo que sea como un hijo entra. Entonces, yo lo que digo es, también hay una cuestión de tipo técnico. Yo no digo que no pueda existir la posibilidad de que la gente sea mala, seguramente. Pero de pique pensar que una persona que se dedica a eso y tiene 150 casos está tomando decisiones de tipo técnico y que probablemente priorice algunos casos en su real saber entender técnico, ¿no? Porque el día no tiene más de 24 horas. Exacto. Para la fiscal Porteiro, el día también tiene 24 horas. Ah, ahí está. Entonces, yo lo que digo es tener cuidado porque se siembra y se deja flotando la idea de que ella está trancando un caso. Exacto, exacto. Con una supuesta intencionalidad y de eso no hay pruebas. Y entonces, me parece que eso es lo que es peligroso. Y los tiempos electorales, es como si yo fuera a reclamarle a un fiscal por una denuncia que hago y a decirle, yo preciso ser solo este mes porque me voy de viaje a Europa dos meses y, bueno, lo necesito resuelto antes de subirme al avión. Y, sorry, pero no. Es como que me parece que ir a plantearle a la justicia que se ciña a los tiempos electorales está mal también. También, sí. No tiene sentido como. De acuerdo, Ana Laura. No, yo iba a decir, les preguntaba, digo, yo no veo del todo mal, o sea, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se, con muchas de las cosas que se vienen diciendo, incluso de la gravedad de otras causas que ahora me entero escuchando a Ana Laura, digo, evidentemente, con un hondo contenido más humano incluso, de las cuales hay que ocuparse, más allá de los problemas de la política, porque también está eso, ¿no? La política está enfrescada en tratar de resolver problemas que genera ella misma la propia política y no en los problemas de la gente. Y eso si se lo trasladamos a la justicia también es lo mismo, la justicia teniendo que dirimir los problemas políticos en lugar de ocuparse de los problemas que realmente afectan más a la ciudadanía. Ahora, no obstante eso, objetivamente digo, hay una comisión investigadora en el Parlamento, se creó, existe, eso hizo investigaciones. No, no, no lo terminó, entonces, no veo tan dramático o tan, me parece tan censurable, el hecho, bueno, tal, senadores de la República que integran una comisión investigadora deciden hablar y plantear sus inquietudes al fiscal, no me parece un diálogo tan fuera de contexto, digo, son figuras públicas, hay una investigación, una cuestión que es el abuso de funciones, que es un tema que hay que darle garantías a los ciudadanos, que gobierne, que engobierne toda presunción de un abuso de funciones, en definitiva, va a correr por un carril de investigación, de tratar de aclararse y de que la gente asuma responsabilidades. Yo lo miro desde ese punto de vista, ¿no? Entiendo, son señales un poco, entiendo, Esteban, si mañana hubiera sido una cantidad de senadores del Frente Amplio que van a plantear otra cosa, yo acá estaría diciendo, que estaría hablando seguramente de que me parece que no, que fueron, que es un apriete, que... Pero igualmente entiendo que hay una institucionalidad, no son cualquier ciudadano, son senadores de la República. Pero por eso mismo, ¿por qué se tienen que poner primeros en la cola? Ese es el tema. No solo primeros, sino proyecta lo que quiere decir. A ver, si el fiscal Gómez viene a un grupo de senadores a plantearle que hay que acelerar un proceso, implica que rompa internamente una de las normas esenciales de la fiscalía, que es la independencia técnica. Porque lo único que te corresponde hacer es hacer una investigación de por qué la causa está como está, y a partir de ahí tomar medidas. Porque vos, como fiscal general de la Nación, no es que los senadores se equivocan en el primer paso, que es una equivocación notoria. Yo creo que no es. Es una cosa, es un hecho político. Deliberado. Es un hecho deliberado para generar un hecho político. Por eso hoy estamos discutiendo esto. Pero si vos das, digamos, consecuencia institucional a esa medida, tiene dos caminos. O es el camino institucional correcto, inicie una investigación, y a partir de ahí decide tomar medidas, o si le llama a la fiscal y le dice, che, apurate con este proyecto, es un escándalo de proporciones. No se puede hacer. Entonces, por lo tanto, están poniendo al fiscal general de la Nación en una condición donde no va a ser una investigación, porque no hay ninguna prueba de que esté enlentecida por voluntad de nadie. Pero nada más, esto no se hace en el medio de cualquier cosa. Se hace en el medio en que la senadora Bianchi y el senador Dominech dicen cualquier cosa de los fiscales. Sí. ¿Está? Entonces, vos decime, ¿a qué se suma la delegación a ese clima? De que los fiscales, poco menos, tal es así que poco menos son el diablo, de todo punto de vista, y que no cumplen con sus responsabilidades, que hay emitida una declaración de la asociación de fiscales diciendo, señores, están muy equivocados. Entonces, yo creo que no es cualquier gesto, es un gesto más en una acumulación de actitudes contra los fiscales. Entre otras cosas, porque hay demasiadas causas oficiales en los fiscales. Y, por lo tanto, esto se cubre con dos cosas. Presiones y humo. Y este acto fue presiones y humo.